Estoy estando en un embankmento. Estoy muy alto. Solo soporto los sueños que son enteros, intactos y misteriosos. Son tan extraños que solo se les comprende lentamente. Hay de loco que los interpretara demasiado a prisa. Los perdería para no volver a encontrarlos nunca más. Así se refiere Elías Canetti a los paisajes oníricos que vivimos todas las noches. A ese otro mundo que reconfigura la realidad cada noche y cuya materia prima a veces es tan frágil que se deshace con solo abrir los ojos. Los sueños son el correlato de nuestra realidad. Una suerte de vida paralela a la que nos confiamos al cerrar los ojos. Luis Buñuel decía que si tuviese que elegir entre su vida homírica y la que vive ordinariamente, no dudaría nunca en escoger la primera. Ahora bien, hablar de la relación que hay entre los sueños y el arte es hablar de una vieja bifurcación. No alcanzaría esta reseña para nombrar al menos los ejemplos más famosos de quienes la han explorado. Si he de hacerlo, mencionaré una pequeña acuarela de Durero en la que se ve una ciudad inundada. Bajo la imagen, el pintor alemán señala que esa escena es producto de un sueño. Esa acuarela tiene la cualidad de una incógnita y presagio que algunos sueños nos dejan como único rastro. Nio Rauch es un pintor paisano de Durero que no niega la influencia de los sueños en su obra. La ratifica al decir que su pintura es una especie de red que quiere atrapar los vivos y ya no como un recuerdo que se desvanece. A simple vista, esta cercanía de Nio Rauch con los sueños podría acercarlo al surrealismo. Pero la pintura surrealista, a fuerza de reiterarnos una y otra vez que su materia principal eran los sueños, terminó por desconocer la realidad. Esto no ocurre con la pintura de Nio Rauch. Basta asomarnos a una de sus composiciones y veremos la presencia de claros signos extraídos de la realidad que permiten el diálogo a nivel consciente. Al mismo tiempo que reconoce la influencia de los sueños en su trabajo, lo hace con la pintura de los grandes maestros para poder representarlos. Su paleta lo mismo evoca la monografía escolar de algún episodio histórico que un cuadro de Friedrich, por ejemplo. Sus cuadros no se pierden en la representación aleatoria de figuras maravillosas como unicornios, duendes y castillos. Si extraen de los sueños su fuerza sugestiva, es para abordar la realidad desde otra trinchera. Al observar bien sus telas descubrimos que su leitmotiv principal está guardado en algún rincón. Entonces, haciendo ese ejercicio detectivesco, vemos gente perseguida por la policía, torturada en alguna guarida, oscilamientos clandestinos, escenas paganas con animales sacrificados, etc. Ya mencionadas estas figuras, casi sobra decir que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue un país dividido por un muro en el que la persecución policiaca fue cosa de todos los días. En las obras de Neurauk, esos emblemas de incertidumbre social están ocultos a simple vista por ese aparente y disparatado carnaval que recorre sus cuadros. Ese es el recurso principal de estas obras, que la realidad es abordada desde lo fantástico, es decir, desde lo que debería negarla, tal como lo hicieran algunos relatos de los hermanos Grimm o de Lewis Carroll. En las telas de Neurauk, Sueños y Realidad crean en su conjunción esta metáfora de la vida contemporánea. Es oportuno aclarar que Neurauk no inventó esta fórmula. Si debemos hallar al antecesor que la generó, tendría que ser la obra de Francisco de Goya y a la serie que llamó Los Disparates, pero juxtaponiéndola con los fusilamientos del 3 de mayo. Con frecuencia, Neurauk pinta en sus cuadros teatros mal configurados, pesados telones, brusenios escasamente iluminados, escenografías mal construidas o bambalinas que ocultan algún secreto. Con esos elementos nos da la clave. Tanto sus cuadros como la realidad son montajes hechos con las cada vez más escasas herramientas de la razón y construidos con una semántica endeble. Tan endeble que si se cayera, quedaríamos atrapados en uno de esos sueños que se tornan pesadilla. I knew that I was somewhere foreign. Seemed to be in a foreign country.